¡Sao, sao! Seguro mujer, que hoy eres feliz, feliz, feliz Que nada de él, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Música Mujer Mujer Seguro mujer, que hoy eres feliz Pero bien feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado que estás triste mucho más que ayer Que no me odies Que no me odies y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellas sedas tan intensas que sentí por ti Estaba loca, casi loca, por aquel amor Discúlpame Y al poco tiempo para siempre lo perdí Oye, fue así A un recuerdo de romances que viviste conmigo Tú con él Ya sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que estuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Ya no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo digo mamita desperté Allá 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 Tú con él Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle haber Tú con él Tú escucha Escucha, escucha mamá Tú con él Oiga, mira, no me busques, no me busques Mamá, no me busques más Tú con él Porque mira Y que yo tengo mamita un nuevo querer Tú con él Y que me sabe Y que me sabe mi mal Y que me sabe comprender Tú con él Oiga, ya tú lo verás Ay, yo te digo camarada Tú con él No, 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 no No, 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 no me busques más Tú con él Toma, mira, a mí me gusta Oiga, a mí me está gustando Tú con él Con tu vida en tu cara Ahora voy a terminar